Se viene el que tiene el cartel, se llama Beco Miño. Hombre jinete, hombre campeón de jineteada, hombre de campo, hombre enlazador de primera línea, la agrupación Herencia Gaucho con un hermoso nombre al azar de los pelajes de los animales y un tobiano gasteado enterado para todos ustedes. Vamos a un poquito más rápido si puede ser. Ahí vienen los chicos, los chicos que quieren participar también y vienen moviéndose de la mejor manera posible porque nosotros estamos sembrando un poco de versos de relatos y leyendas de las instancias, de las instancias de la gente que uno conoce, de las heroicas contiendas, de tinta crínicos esfuerzos y como fecha a los tersos de la flor, de la pradera para todo aquel que quiera aire de campo aspirar. En mis versos ya hallar la tradición verdadera. Los, ¿cómo le va Buenamuza? ¿Cómo le va? Buen día. Qué lindo es estar con todo ese grupo. Buen día Ramírez, qué hermosa que va el pato Ramírez, este amigo impresionante, la estancia de Rosaguarú. Bienvenido gente de estancia Rosaguarú para presencia aquí en la Avenida San Martín. La estancia de las casitas, se vinieron a las fiestas, las hermosas Guaynas, Delfi. ¿Cómo te va? Qué linda que está Delfi, cuánto hace que no te veo ya señorita, lo conocemos de criatura, de Belén, de Edgardo. Mirá la otra, la otra Soto también en la fiesta. Qué hermosa que va un caballo, pelaje pintado, banca pintada. Nosotros seguimos con esta fiesta. La gente... A Rojas, ahí está Mar, ¿bien? Ahí estoy, no estoy viendo lo que dicen. La gente de Espreso Rojas, la gente del desmuchado, ahora Susana, la hija, los hijos. Va todo el equipo fuerte de Espreso Rojas y Omar llevando. Gracias muchachos por estar, Omar. Omar Pichón, gracias por estar. El establecimiento desmuchado, el de Omar Rojas. Leguimos con este espectacular desfile tradicionalista. Con estancias que vienen de Alvear, de la Cruz de Garruchos. Gente que viene del pago de Tres Cerros también. Gracias. Gracias, negro. Gracias por estar con vosotros. Arisaga, está Jerónimo Lascaro también. Josecito Lascaro. Mirá qué bueno el desfile. Mirá qué pingo que se ha venido Jerónimo. Un Rosillo Moro para todos ustedes. Fortunato Silva. Amigos, cuánta historia con el pico. Cuántos abrazos nos debemos, amigos, del campo. De allá, de la zona, de esas distancias, la Chacra 45. Los ríos presentes en la organización. De allá, de la costa, de la Guapeí. Está una estancia donde se hacen animales de alta categoría y que están repartidos en el país. Estancia Las Palmas de Fernández de Osanto. La bella Eugenia, ya señorita, también garnero, con nosotros aquí en la fiesta. Aquí hoy a Antonio Rolón, querido amigo. Qué satisfacción verte después de tanto tiempo. La agrupación San Juan, paraje entre cerros. ¿Cómo te va, chavío, Verón? Saludos para vos. Salvador Verón, alambrador. Gran hombre de campo y jinete también. La gente, el negro de Guisa. El aníbal de Guisa presente en esta organización. Distancia Argilaga. Compartimos con López también, Paulito López. Gracias por estar, nenito querido. Gracias, Julito Doretto. Mirá, Julio Doretto. Qué pingo que te ha traído el desfile. Gran jinete también. En sus épocas mozas, cuánta categoría de jinete. Pasando en la avenida San Martín. Compartimos el escenario. Compartimos todo lo que tenemos para ofrecerles a todos ustedes. Antonio Galeano se vino de allá, de Luján. Ese es Antonio Galeano. Un campeonazo extraordinario de jineteada. Hace años radicado en Luján. Y hoy se ha venido a la fiesta a compartir este festival. Festival de hombres de a caballo que realmente es un orgullo grande para nosotros que estuvimos trabajando con Carlos Molina, con Sergio Robato y todo el equipo y su hijo para tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Bienvenido, Julio. Julio Azao Buya. Que hay que ser sacerdote un nombre. Que de una vuelta en un galpón. Que en el nombre está escrito en la folia de Nufacón. Ahí está. Muy bien, gracias Alberto. Bueno, Bato Alegre, grandes amigos. Humberto Alegre, con nosotros en la fiesta civil en la agrupación que lleva el nombre de Mercedes. Ahí están los hijos de Ramón Alegre. Qué lindo que van. Bien presentados. Ramón Alegre. La gente de la agrupación. Mercedes, siempre en nuestros corazones. Su tía Marta, docente, radicada, en empedrado, le escribió Mercedes, Moro Chalita, que en nuestros corazones siempre estás. Peregrina de la vida. Y hoy, desde el más allá, amamos mucho tu tierra, tu gente, tu litoral. Gracias por todo, pequeña. Jamás te vamos a olvidar. Hoy, tu familia Rodríguez dice presente, una vez más, a casi un año de ausencia. Yo le cuento, esta chica el año pasado vino para el desfile. Cuando volví a Buenos Aires, un accidente ahí en el triunfo, truncó su vida, que ustedes recordarán. Por eso, le voy a pedir un fuerte aplauso para la familia Rodríguez, que le están haciendo su homenaje a esta joven de 38 años, que lamentablemente fallecieron en un terrible accidente. Y estuvo, precisamente, el día de desfile del año pasado. Tropilla la Pueblera, Virasoro Corrientes, no le dice que no a la convocatoria de Santo Tomé. Gracias, muchachos, por estar, Chacra La Orejana, también presente con nosotros en esta organización 2023, sencillamente espectacular. Viene un pintado, viene un gasteado rocillo, viene la muchachada saludando a la multitud que está en esta organización 2023. Ramírez, gracias, amigo. Gracias por estar, gracias, Virizada. Bienvenida a la fiesta. Bienvenida a la fiesta de Santo Tomé. Bienvenida a los 660 años, 160 años de este querido, querido Santo Tomé. La gente, la agrupación Gaucha La Querencia. Emanuel, bienvenido, hijo, por estar siempre compartiendo. Emanuel Fernández, su hermano. Gracias, amigo. Gracias, Elías Fernández. Gracias a las chicas que vienen, la agrupación La Querencia, que comanda hace años. El veterinario reconocido, el Álvaro Pellegrini, que viene ahí, en ese hermoso animal de espelaje moro. Fíjate por la pinta que tiene un padrillo. ¿Puedo hacerlo? Sí, señor. Es un padrillo. ¡Oh, mi amigo! ¿Qué, qué valor, qué pingo que te ha traído, negro, negro, Raúl Negro Falero, un tipo de primera encina. De estancia La Esperanza, de estancia La Esperanza, de estancia Los Toros, de allá de la costa de la lluvia, que hasta del Aguapeí, también el paisano José Encina, Ramón Kumbler, se viene también Ramón Kumbler, con su duricitos, con su nene, compartiendo. Gracias, Ramón, por estar. Lindo el pelo de tu caballo, en medio llueve, no llueve. Estancia Tambo Nuevo, chamigo, adelante, gurizada. Son bienvenidos. Jorge Rivero, hola, Jorge Rivero. Bienvenido a la estancia. Están joven Pita, mayor robo de la estancia también. Gracias por estar. La agrupación Granja San Agustín, también con los zarazanes. Ahí viene un tobiano, viene un vallo, viene un vallo encerado, y vienen los tordillos. Seguimos trabajando, seguimos moviéndonos, seguimos viendo estos hermosos caballos preparaditos para la fiesta oportuna. Ramón y Fran, también está con nosotros en ese colorado requemado que está en la estancia Tingui Nuevo, Alvear Corrientes, Delgado. Bienvenido, chamigo, a la fiesta de Santo Tomé, la agrupación Tingui Costa del Aguapeí, también presente en esta organización. Un desfile multitudinario de paisanos y paisanas. Nosotros estamos contentos porque cada vez nos vamos superando, cada vez estamos organizándonos mejor y desde ya el agradecimiento grande a toda la gente. La moderna, la gente de los pagos de apóstoles en la provincia de Misiones, Javier Ruiz Díaz, Piro Acosta, Santi Ruiz Díaz, Walter Ruiz Díaz, Sebastián Dos Santos, Joaquín Leguiza, Carlos Acosta, están con nosotros en esta oportunidad. Agradecido a la gente de la tierra de las flores, la capital de las flores. Linda está la fiesta, linda las mozas que se vienen de a caballo, mi amigo, para compartir esta organización. Por ahí hay alguna identificación que nos hace falta. Ah, la hija de Walter de Esma, que es bueno. Y de la esponda, muy bien, alguna identificación siempre es buena. Así nosotros sabemos cómo, qué lindo camina tu saino, chamego. Espectacular, mirá, el sobrepaso, tranquilidad, viento fresco, la costera de los campeones de Quireteada, los hermanos Almada. Ahí está Ezequiel, el veterinario, el doctor, un hombre de campo, hijo de hombre de campo veterinario, una alegría grande verte. Chano Leguiza, bienvenido a la fiesta, llevando un petizo, con un gurisito chiquitito arriba, para que vayan marcando el camino tradicionalista en los próximos tiempos. La gente de estancia, perdón, de la tropilla, la costera. Nosotros seguimos, establecimiento San Benito. También se vinieron a la organización de este 2023. Bienvenida la gente, en un saino colorado, viene el hombre con el estandarte y la bandera en un animal gateado. Vienen unos vallos realmente lindos, bien preparados. Buenos días, buenas tardes, buena moza. Nosotros le estamos acompañando a toda esta organización que tiene que ver con la tradición pura de estancia. La Maruja también se viene. ¿Cómo te va, Ferreira de Virasoro? ¿Cómo te va, vaina? Bienvenida a la fiesta. Los Ferreira de Virasoro también están en estancia La Maruja. Los de allá, de la estancia, la zona de Cidio Sosa. Antonio Muñoz, Nahuel Muñoz y Daniel Acevedo. La estancia La Alejandra también está con la estancia del doctor Pinasnais, de Gavino, Romero, tanta categoría. Qué hombre, se nació por allá. Se crió y me dijo, ya está jubilado, yo iba a morir por allá por la estancia, por Adolfo Montiel. De ese me dijo este hombre que lleva la estandarte. Gavino, Romero, Ramón, Verón, también viene a la fiesta. De estancia, de los pagos de la estancia, que están ya en los pagos de Torren con sus hijos. Ramón, Verón, otro de los jinetes tradicionalistas. Con estancia La Maruja, con Alejandra, ahí va el Gavino Romero, Nacho Torosa y Cruzita Echegaray. La familia Acevedo. Gracias, mirá quién está acá, Chávez. Gracias, mirá, bien siempre, medio mal desmontado. Fernández, se llama el hombre, ese hombre que va a dar ese alazán espectacular, padrillo. Vienen, siguen pasando jóvenes para esta organización 2023. La familia Toledo nunca le dicen no a la convocatoria grande, Alejandro. Mirá, eligió los alazanes tostados malas caras para venir ya al desfile, Alejandro Toledo, con su caballada presente en esta organización 2023. Aquí, en los pagos de Santo Tomé Corrientes, República Argentina. Estancia San Isidro, dañada de la zona de Alvear, costa del río Aguapeí también. Bien, vienen con el campeón provincial actual, el campeón de la categoría basto, el hombre que estuvo en Jesús María, se llama Luan Guillén. Ese es el campeón, el joven campeonazo de la provincia de Corrientes, estancia Don Eduardo, Adrián Leguiza, Fabián Leguiza, otro de los amigos del campo, de la estancia que está sobre la ruta 40, un saino colorado, un saino puro. Gracias, gracias Leguiza, Fabián, por estar con nosotros, muy amables. Gracias Silvero, por estar también con estos pingos bien preparados. Hola Nelly, Nelly que día, bienvenido a Vaina, felicidades para ustedes, realmente lindos los de ustedes, espectacular. Nosotros seguimos con la agrupación tradicionalista, Carlitos Flores, bienvenido Flores, de allá de los pagos de, los pagos de garruchos, corrientes, animales, gastea, tobiano, o en un saino colorado viene el pofudar y querido amigo, Quirino Canana Esquivel. Ese es el hombre, siempre está apuntalando nuestras fiestas, la hermosa amazona que viene en ese gateado, espectacular, para presentarles a todos ustedes, pelas que saino otro gateado malacara, viene con ese muchacho del estandarte. Y seguimos, sigue el desfile, largo, Mereke, con su gente también está, Mereke Álvarez, el hombre que ha venido a la fiesta y siempre presentándote un gran espectáculo. Gracias Mereke por estar, compartir la organización, 2023, el paraje Galarza, dijeron queremos estar a Montiego, allá en la fiesta de Santo Tomé, allá de la costa misma, de los esteros de Libra, se viene la gente del paraje Galarza para compartir, los Leguiza, bienvenido, los Leguiza también, allá en los pagos de Galarza, trabajan por allá en los campos, se mueven, hacen un trabajo profesional y ahí están trabajando y vienen un montado, Tobiano, uno de los Leguizas, Julián, Leguiza, el hombre que le va poniendo el fin a la presencia de la gente de Galarza, allá en la costa de los esteros de Libra. Un saludo grande a través de los medios de comunicación a toda la gente. Gracias Emilio, ese amigo, qué campeonazo, este es el campeón, este es los buenos, este es todo acá, este es el campeón de jinetear. Joven, puede llegar a campeón de la provincia, si Dios quiere, si anda bien. Gracias, Luisá, gracias, qué lindo, el torrello negro, qué espectacular, mira ese Gasteau, cómo va caminando, con esta buena moza, Darío Santarén, e hijos con nosotros, también en la fiesta, gracias Santarén, por compartir, por hacer un esfuerzo grande, y decirle presente, a la convocatoria de la Tarabío, Caraguá Sarmantiniana, la convocatoria de la Municipalidad de Santo Tomé, quiero destacar el acompañamiento de Carlos Molina, y de Sergio, Sergio Robato, que nos han acompañado a organizar todo esto, y a todas las agrupaciones, muchísimas gracias, y cerramos con la renegada, la gente de la agrupación de renegada, en los pagos de Santo Tomé, para todos ustedes, muchas gracias, por compartir Ramoncito Escobar, las dos villas, que linda la moza, que lindo ver Ramona, tu hija, la conocemos cuando desde que nació, gracias a Ortega, esta amigo, que es que, con Renacán, Ortega, categoría, ahí vienen los hombres que le estamos nombrando, ellos, me ayudaron, a armar todo esto que usted vio, así que gracias Carlitos, gracias Sergio, brillante, tratando de hacer lo mejor posible, señoras y señores, si Dios quiere, hasta el año que viene, y feliz cumpleaños, Santo Tomé, porque aquí estaremos, con el aquí, Santo Tomé, 161 aniversario, gracias, hasta aquí, han transmitido, los medios de comunicación, que han estado, impuniendo, las alternativas, de este centífito, seiscientísimo aniversario, de la reclutación, de nuestra ciudad, la transmisión, ahora, continúa, desde sus respectivos, estudios centrales. Gracias por ver el video.